Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y no, 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 ven, Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y no, 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 ven, Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 Mesías, ven Tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 ven Ven, 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 Mesías, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven We are waiting for you We are waiting for you Yes 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 you Gracias por ver el video